En el marco de las necesidades de atención a la población, las corporaciones de auxilio de la piedad se dicen preocupadas por ofrecer un servicio de calidad a las personas que así lo requieran y para ello disponen de personal calificado que se encuentra en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Sin embargo, algunos elementos voluntarios han decidido ausentarse mientras pasa el periodo de contingencia sanitaria. Agregó también que se ha pedido la ausencia de personal en condiciones vulnerables con problemas de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, pues corren riesgo en caso de llegar a contagiarse. Padres de familia y los alumnos, pero aún así poco a poco han estado, pues ya no han estado viniendo, algunos que tienen miedo simplemente. Cada corporación de auxilio debe tener al menos 10 equipos de protección y manejo de pacientes con sospecha de COVID-19, de forma que puedan reducir los riesgos de contagio. Abelardo Navarrete, reportero, Meganoticias. Gracias.